Hola que tal amigos de Zona Backland, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas musicales y mucho más, antes que nada chicos ustedes a lo mejor no lo sabían, pero Ricardo llevaba como 3 meses de ausencia en el programa, entonces es su regreso triunfal, ya viene de su... Espero no cagarla wey, entonces engranjamiento no? De hecho arraigo, 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 chicos estamos con una gran banda de verdad, Winner Rabbids un fuerte aplauso Si se presente cada uno que toquen en la banda por favor Soy Alambi J, Acosta Castro, soy guitarra y voz, soy Alfredo Manjarezo Viano y estoy en Del Baja, en Cisco Pandero Mucinho y estoy en la banda En un power trio que yo también tenía un rato, bueno no sé si antes ya había funciones, la verdad no estuve viendo el canal, como estuve en la braigo wey Tienes razón, tienes razón Riggs, no había ya powers trios, que bueno que regreses ahí uno muy chingón, de verdad chicos Si quieren ir a reventarse sus musicales que están viendo fragmentos de ellos, aquí va a aparecer una tarjetita para que le vayan a dar click Y se regresan, se lo revientan y regresas a la entrevista porque hay muchas cosas que saber de Winner Rabbids muchachos Como por ejemplo, ¿por qué el nombre? Paco tiene su historia, es extraño Y bueno, de hecho, solo surgió de la nada, en el cuarto de la casa de ensayo, salíamos a tener costales de alimento para conejos, se llamaba conejo ganador ¿De qué va el sonido de Winner Rabbids, qué días más le traen para que se vayan ahí empapando de la música? Pues cada quien tiene influencias muy distintas, entonces pues cada quien aportó un poco de lo que lo viene influenciando El Garage, este, pues rock La banda en sí lleva como dos años, pero el sonido apenas empezó a surgir como hace, no, año y medio Y el sonido empezó a surgir como unos siete meses después de haberse sonado la banda Un género a lo mejor que a veces no se experimenta tanto, que sí a lo mejor sonará como otros géneros Pero tiene ese tinte, ese soul, que a lo mejor de repente le hace falta ahí algunas bandillas Es esencia única Es esencia única que tiene la neta de Winner Rabbids Y muchachos, que hay ahorita, hay una producción, se viene una producción, ya hay un disco, ¿qué hay ahí? ¿qué están haciendo? Este, no, pues realmente estamos buscando todavía casa para el disco Este... Aquí Aquí Esperamos, esperamos, este, a ver si fue aquí Este, todavía estamos como, como trabajando ahí unas partes de la, de las canciones para poderlas ya materializar como tal Para 2018 se viene este LP, que va a ser una long production con diez rolitas ahí Que ya me spoile, ya les estoy spoileando yo a todos Sí, sí, sí Tal vez no lo querían saber, pero yo les estoy diciendo que son diez rolas de esta gran banda, la neta muchachos ¿Y qué les ha dicho la gente? ¿Cuál es el recibimiento que han tenido? Ya sea después de un toking, por redes sociales, muchachos, cuando los escuchan, ¿les ha gustado a la gente de la banda? Hemos tenido que últimamente, en las últimas tocadas, hemos estado con un público un poco duro Que no es del género, pero cuando nos bajamos del escenario, cuando salimos, Movisen, este, estuvo muy bueno Este, pues la verdad, este, eso es lo que nos motiva para, pues para seguir No por nada, también van a estar en la radio escuadra, ahí en Zona Paclan Radio Los sábados a las siete de la noche, la repetición los jueves a las seis de la tarde Estén pendientes para escuchar la sesión de The Winner Rabbit, de verdad chicos Por favor, por último, redes sociales para la banda, que, que, donde los va a buscar, donde va a encontrar más ustedes, todo esto Facebook, ahí estamos, The Winner Rabbit, así como, como, como tal Este, y Twitter, nada más, ahorita nada más, tenemos las dos páginas The Winner Rabbit, de todos modos, estuvieron apareciendo ahí a las plecas donde está Rix Y mi querido Rix, después de tres meses, ¿cómo pueden hacerle para aparecer acá? Sé que te va a cortar algo por acordarte Sí, es una madre mía, no me acuerdo qué hacer, pero tienen que mandar un correo a zonavaglen arroba gmail punto com Diciéndonos, este, que quieren estar aquí a aparecer en el proyecto En el proyecto de Zonavaglen, mandarnos ahí como, el nombre de la banda, todas estas cuestiones Y ya estaremos agendando una cita, o si no, por Facebook Que es Facebook diagonal Zonavaglen, igual por inbox, nos tiran un inbox y en corto les contestamos Así es, ya lo dijo Rix, que sí se acordó, no se equivocó después de tres meses, la neta Está de vuelta el buen Rix, que ya mucha gente de repente decía, ya no está Rix, ya nada más Qué chingón, qué bueno, no, o sea, muy bien No lo sé, yo no sé, ya no quiero entrar en ese debate, muchachos, que les vaya muy chingón, de verdad Muchas gracias, gracias Esperemos tenerlos devueltos por acá, y no es porque yo trabaje aquí, pero esperemos que sigan su profesión acá Porque nos la vamos a pasar muy chingón, de verdad, muchachos Amigos, esta fue la sesión en Zonavaglen, hasta la próxima Amigos, esta fue la sesión en Zonavaglen, hasta la próxima